¡Estoy grabando! ¡Correncio, por favor! Escena 28, plano 5, toma 3. ¡Acción! Necesito que cuides a tu madre y a Quilejo que está acá con los demás. Lorenzo, Loro, mis papás quieren que me quede acá. Le prometí a su padre que se quedaría en casa con Benita y que tú las protegerías. ¿Qué arranca? Como si fueran criminales. Estamos quedando en cambio. Esta noche, muchos de nosotros juntándose o uniéndose a la vida a la consecuencia. Aunque todo lo que hemos recibido es la curva de nosotros, tenemos que ser un trato. Es el trato. Vamos compañeros. Tenemos que marchar para llegar a nuestra primera paraza. Eso. Mejor que no sea. No hay mucha familia. No hay mucha familia. No hay mucha familia. No hay mucha familia. Lo que está pasando. Lo que está pasando en todo esto. Es una imposición forzada. Hay cosas que han quedado.